La Secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga y el Gobernador de Michoacán Jesús Reina García pusieron en marcha este miércoles el programa Seguro de Vida para Jefas de Familia en Michoacán. Estas son parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el Hambre que emprende la Sede Sol en Michoacán. Robles Berlanga también suscribió un convenio de colaboración con el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero. El Gobernador de Michoacán con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, podrá solicitar las licencias que considere convenientes para ausentarse de sus funciones, pues la Constitución Particular del Estado no establece un número determinado, señalaron diputados de la 72 legislatura local, ya que en el próximo 21 de julio vence el permiso que le autorizó el Congreso hasta por 90 días para atender problemas de salud. El Gobernador Constitucional de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, no ha emitido comunicación oficial alguna para informar respecto a su estado de salud. Eso a menos de un mes de que cumpla la licencia que le autorizó el Congreso del Estado el pasado 23 de abril y que vence el próximo 21 de julio, informaron legisladores locales. Las malas condiciones que enfrenta Yupik, la osa polar que alberga el zoológico Benito Juárez en Morelia, motivarían una segunda denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, además de que se encuentran inconclusos los estudios realizados por el zoológico Expreso Erick Ceballos, representante de la coalición internacional Salvemos a Yupik. Monarcas Morelia busca ser protagonista del próximo torneo de apertura 2013, donde el primer objetivo será calificar a la liguilla, además buscará trascender en la Copa MX, dijo esta mañana Carlos Bustos, estratega del conjunto Purépecha. El próximo 1 y 2 de julio, la Universidad Michoacana, junto con legisladores locales y federales, llevarán a cabo un foro educativo para analizar la situación que prevalece en el estado en esta materia, afirmó el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Salomón Rosales. Guasar TV, las noticias en breve.